Yo recuerdo el día que tú te fuiste Loco en mi alcoba me encontraba solo y muy triste Me levanté y ya tú no estabas Me sentía muy frío y muy vacío en esa cama Sé que otro vio tu lágrima caer Fuiste buena mujer y yo el que no te valoraba No me importaba nada cuando me escapaba Llorando te quedaba y ahora el que llora soy yo Ay, qué soledad Si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Y si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Sigo extrañándote Todita las noches extrañándote Sigo extrañándote Todita las noches extrañándote Y si algún día te vuelvo a ver Esto es lo que te diré que mucho te extraño Que me hace daño que ya va un año Y sigo pensando cómo fue que pude perderla a usted Y me acuerdo tú y yo éramos uno los dos Vino el descontrol y te fallamos Extrañándote Extrañándote el sabor y ese calor Que me dabas al amanecer También recuerdo yo Con todo el daño que te hice Como quiera me recibiste Y me asentabas en tu cama Y me pregunto yo Te fuiste y no te despediste Pa' que todo lo que te hice Y ahora el que llora soy yo Ay, qué soledad Si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Y si pudiera yo controlar el tiempo y volver atrás Cambiaría todo lo que te hice mal Sigo extrañándote Todita las noches extrañándote Sigo extrañándote Todita las noches extrañándote Magic Nicky, Nicky, Nicky Jam Saga white, black Like you think Bye Bye